¿Por qué la imagen no se improvisa? De repente films Hola amigos de Magazine Del Ariari, nuevamente en esta emisión tenemos un invitado especial, nuestro amigo William Gaona, bienvenido William. Muchas gracias, aquí a Granada, he sido muy recibido, muy bien recibido y bueno, gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy queríamos mostrarle a todos ustedes televidentes el trabajo de William en su empresa y queremos que él nos cuente un poquitico acerca de su empresa, de repente, Philips. Bueno, sí, llevamos nueve años realizando videoclips musicales en todos los géneros, bueno, como grandes artistas como lo es Johnny Rivera, Alzate, Pipe Bueno, Jason Jiménez, Giovanni Ayala y bueno, hoy con una gran oportunidad con el artista de aquí de Granada Meta como es Johan Rodríguez. Bueno, qué chévere, me estabas contando ahorita detrás de cámaras que no solamente trabajas a nivel, de departamental sino a nivel nacional, ¿cómo ha sido la experiencia a nivel nacional con esos artistas que has manejado? Bueno, gracias a Dios hemos tenido un reconocimiento, nos hemos consolidado muy bien como empresa por el concepto que hemos manejado y bueno, hemos estado en todo Colombia, incluso a nivel internacional, en todos los géneros, vallenato, reggaetón, electrónica, hasta carranga, rock y bueno, hemos conocido todas las esquinas de Colombia y ha sido de verdad un placer y muy contento con Dios porque pues nos ha regalado esa sabiduría para poder hacer ese tipo de videoclub musical. Un gran equipo de trabajo veo yo detrás de todo esto, ¿no? Bueno, sí, somos profesionales, un equipo bastante profesional, un staff, tanto maquilladoras como directores de fotografía, vestuaristas, bueno, tenemos de todo y bueno, eso es lo que hemos realmente podido consolidarnos como tal, como una empresa audiovisual. ¡Qué chévere, William! La invitación cordial a todos los televidentes para que no se pierdan esta emisión porque aparte de eso les tenemos un poquito del backstage detrás de cámaras de todo lo que hacen ellos y pues como me acabo de dar cuenta, tienen que hacer piruetas y tienen que hacer de todo para que esto quede plasmado bien, bien, mejor dicho, el video espectacular. Bueno, sí, realmente piruetas sí nos toca hacer porque en ese caso el tiempo nos apremia y se nos iba a ir la luz del sol, entonces tuvimos que subirnos ahí porque pues bueno, tenemos nuestros arnés, nuestros manfrotos para poder acomodar las cámaras, pero en ese caso pues me vieron subiendo ahí en el carro, teniendo la cámara para poder sacar este plano pues rápido, pues igualmente salió muy bien hecho. Y así nos ha tocado infinidad de veces, muchísimas veces, pero bueno, eso hace parte de la realización audiovisual, de que un producto quede muy bien realizado. ¡Ay, qué bueno! Muchísimas gracias a ti, William, por habernos dado la entrevista aquí en Magazine del Ariari y la invitación a toda la gente de Granada y a nivel nacional, porque quiero contarte que Magazine no solamente lo ven a nivel nacional, sino a nivel internacional, entonces podemos contar con nuestra señal en vivo y no solamente nos van a ver aquí, entonces haz tú la invitación para que no se pierdan esto y tus números de contacto, cómo te pueden encontrar en redes sociales para las personas que están interesadas en trabajar contigo. Bueno, un saludo a todos los televidentes de ATV, quiero que sigan este canal y que sigan todos los videos de Arrepentir Film en YouTube, en Facebook también, como fanpage y de repente el fin, o como William Gaona, a mí me pueden seguir. Y bueno, ¿qué? ¡Tu número, tu número! Ok, me pueden llamar, bueno, que pueden contactar al 313-209-3504, quien desea hacer un videoclip musical, pues estamos para servirles con todo el equipo, con Drone, que es la tendencia que se está manejando hoy en día, que es el Drone. Y bueno, somos un equipo muy profesional, gracias a Dios. Y bueno, tenemos ya más de 750 videomusicales en todos los géneros. Bueno, William, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Magazine del Ariari y pues nada, bienvenido a Granada y las veces que quieras estar aquí, ahí vamos a estar para ti. Muchas gracias por la invitación, nuevamente lo digo, hemos sido muy bien recibidos por la gente de Granada, muy amable, muy atenta la gente, muy amañado, muy enamorado de esta tierra, muy bonita. Y bueno, un saludo para todos, que Dios los bendiga. Bueno, amigos de Magazine, quiero contarles que les voy a dar la bienvenida a nuestro amigo y artista Johan Rodríguez, que hace parte hoy de este gran evento. Por supuesto, tu lanzamiento de tu sencillo, felicitaciones de antemano, Johan. ¿Cómo fue la experiencia de esta grabación? Que aún no termina. Sí, pues estamos en el rodaje del video del Rey de la Vagancia, pues gracias a ustedes por el apoyo, ¿no? Porque para nosotros que estamos empezando, esto es muy importante, el apoyo de las redes, de los canales de televisión y más que sea aquí de la región, gracias a ustedes, a ti, Nabila. No, pues no hemos terminado, estamos todavía con todos los juguetes aquí, gracias al apoyo de William Gaona, de Repente Films, y estamos en eso, estamos dándole parejo. Bueno, ¿hace cuánto salió este disco? ¿Hace cuánto salió la idea? ¿Quién es el autor de este disco? Bueno, esto es un proyecto que yo estoy trabajando desde hace muchísimo tiempo y tú lo sabes. Es algo que estoy haciendo desde hace bastante rato y pues se han generado oportunidades en donde hemos podido, como quien dice, encontrar los puntos clave y encontramos la canción que era, encontramos el productor que era, encontramos la gente que era. Y gracias a Dios he contado con el apoyo de muchas personas que me han contribuido, me han colaborado y todo está saliendo muy, muy chévere. Nos encontraste a nosotros, por ejemplo. Exacto, no, aparte de eso, a don Javier que por ahí está, que me prestó un bonito carro, a Reportero de los Hechos, está pues Dibar, Reportero de los Hechos, nos prestó unas oficinas, pues y tenemos ahí el bar La Campanilla que también nos colaboraron, vamos ahorita para allá, ¿no? Claro que sí. Y a un amigo también, Sergio, que tiene una floristería acá, tiene un carro muy bonito, nos lo va a prestar también. Estamos haciendo muchas cositas interesantes, mostrando cosas chéveres y pues con el apoyo lógicamente del director William Gaona de Repente Films, que él es el maestro como para que todo esto coja su forma y su belleza, como dicen así. De ahí vamos. De antemano la invitación para que asistas a Magazine de la Ariaria, que hagas el lanzamiento de tu disco allá, tú sabes que las puertas están abiertas y hazle la invitación a todos los televidentes de Magazine para que te sigan en redes, donde te pueden encontrar, cuáles son tus contactos, para que te puedan contratar para cualquier tipo de serenata, presentación y ya todo lo que tiene que ver con tus contrataciones. Bueno, me ubican en Facebook como Johan Rodríguez Oficial, en Instagram Johan Rodríguez Oficial y en el WhatsApp al 3, se me olvidó, 311-495-0710, es el contacto directo, no tengo por qué no contestarle a nadie y no, y la invitación es a que sigan mi nuevo sencillo El Rey de la Vagancia con Johan Rodríguez. Cántale, parcero, con muchísimo cariño y estaremos por allá en el Magazine, claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno amigos, y esto fue todo por hoy, para que se den cuenta que solamente estamos en los eventos principales. Entonces un abracito para todos ustedes y no se despeguen de Magazine de la Area. Feliz tarde.